Bichos, vamos a cortar cocos, así que acompáñenme. Ahora vamos a ir a cortar un racimo de guineos. ¿Qué ando con mi madre? No me voy para abajo para que quede, se acusara a lo largo para arriba. No me voy para abajo. No me voy para abajo para que quede, se acusara a lo largo para que quede. Y aquí está el racimo que cortamos con mi madre. Aquí hay guineos pero todavía no están buenos, están verdes. También hay manguitos. Estas son anonas. Y hay de dos tipos, estas eran blancas y estas son anonas moradas. Esta otra fruta se parece a la anona pero se llama guanaba. Y esta ya está lista para comer. Las papayas todavía están verdes pero en poco tiempo van a madurar. Mamones. ¿Qué pasa? Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así quegtas. Gracias.